en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4.811 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 81-79. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance entre cifras. Visita tu supergiros más cercano o tu mendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 4. En la cuarta y última balota el número 9. 50-49. 50-49 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 15 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico y les contamos que Cayo paga más de supergiros. Por eso felicitamos al afortunado ganador de 64 millones de pesos en el municipio de San Marcos, Sucre. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!